esa noche ya, y ya tenía de hecho unas 3, 4 horas de retraso por lo del cierre de una transacción de casa, en fin. ¿Cómo me ayudó? Él me decía, yo no creía en esas cosas hasta que reconocí que realmente sé que te conozco de algún otro lado. Y voy a hacer lo que sea para ayudarte. Y nos hicimos amigos, mi hijo, es que fue una conexión inexplicable, y le expliqué esto. Sí, somos de algún lado almas gemelas. Lo vi y yo sabía que él ya estaba tan desesperada, Edith, que cuando estás muy cansada intelectualmente, entran mucho más en acción tus inteligencias intuitivas, instintivas, porque ya el coco ya te dio todo lo que te podía dar. Lo vi y dije, es él. Y él es el que me va a poder ayudar. Y no fallé. Y salí ese día, pero bueno. O sea, no tienen que ser relaciones que duren toda tu vida, no tiene que ser solo tu pareja, pero sí es un reconocimiento inmediato de familiaridad impresionante. Oye, Andrea, ahorita lo que comentabas es como lo que dice una persona que sigo de la India, Sangurú, por si usted no lo ha escuchado nunca, póngale en su buscador de teléfono o en su televisión o donde pueda, póngale ahí San, S-A-N-D-H-Gurú, Sangurú. Y él hablaba acerca de esto, de que en la medida en que nosotros entrenemos nuestra capacidad de atención profunda, entonces vamos a poder reconocer y darnos cuenta del valor real de lo que tenemos. O sea, no en cuanto a no valor cuantificable en dinero ni en cuestión medible, sino a lo intangible, a decir, lo reconozco y lo veo, lo que estás haciendo tú. Exactamente. O sea, yo sé que él me va a ayudar, yo sé que ella me va a ayudar. Sí, sí, sí. Yo sé que esa tensión de la que habla es estar anclado al presente y es donde ocurre la magia. Pero la gente está trillado eso de estar en el presente, pero la verdad es que mientras estés pensando en lo que sea, ya estás o en el pasado o en el futuro. Así es. La abstracción de pensamiento viene de esa total vacuidad, total silencio interior y es cuando puedes ver el valor de este instante, el eterno presente que llaman los puristas. Exacto. Y de ahí, o sea, sí, lo que tú dices, o sea, no confundir el valor de las cosas con su precio, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Totalmente distinto. Oye, Andrea, ay, nos vamos al primer comercio. Venga. ¿Qué te parece? Ok. Vamos a la primera paz y regresamos. Gracias. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio UDG. La radio que llevas en la memoria. Aviso importante. En esta temporada, mantengamos nuestras calles limpias, ya que por la basura se provoca desinundación. La lluvia arrastra los drenajes, estos desechos, tapándolos y haciendo imposible la circulación del agua, además de que mucha de esta basura termina en ríos, arroyos y el mar. Sin basura, vallarta limpio. Sin basura, vallarta limpio. 104.3 FM. Voces, vallarta limpio. Voces, voces, elementos, elementos, que entretejen la cultura, cultura, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con el arte y la ciudad, polifónica, al aire, lunes y viernes en retransmisión. Miércoles, en vivo, desde Puerto Vallarta. Conduce Cecilia Fernández. Tres de la tarde. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Sí. Que no te pique. El vector tiene dos fases. Es una fase acuática y la etapa adulta que es su fase aérea. La etapa en donde más fácil podemos eliminarlo porque no se puede mover del recipiente donde está, es cuando es huevecillo, cuando es larva y cuando es pupa. Aplicando la estrategia de lava, tapa, tira y voltea. Doctor Juan Salvador García, de la Secretaría de Salud. Sobre aviso, no hay dengue. Radio UDG. Nuestra vida está llena de personas, momentos y recuerdos que atesoramos. Y así haya pasado toda una eternidad, si hubo una canción en ese preciso instante, ella nos traerá de nuevo ese sentimiento que volverá una y otra vez. Quiero ayudarte a crear o revivir estos momentos con música increíble. Soy Anís Alcido y te espero en Al Final, todos los sábados a las nueve de la mañana, por el 104.3 de F1. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. Vallarta nos une. Regresamos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta. Nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es almas gemelas. Hoy llama gemela. Y está con nosotros como invitada Andrea Weitzner, terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW, clínica especializada en trastornos alimenticios. Andrea, estábamos hablando del cómo reconocer, pero mi pregunta es, ¿siempre tenemos la sensibilidad de reconocer? O a veces andamos en todo menos en lo que tenemos que estar y entonces no reconocemos. Seguramente has tenido cientos de encuentros con ciertos de almas y no los has visto. Muy probablemente. Y solo en circunstancias que son excepcionales o almas con las que la conexión es mucho más intensa que es imposible ignorarlo. Pero yo estoy conocida que la vida no son encuentros, sino muchos reencuentros. Oye, Andrea, ¿y cuándo hablamos entonces o a qué se le designa llama gemela? Porque haciendo el estudio del tema, encontré que está el alma gemela, el llama gemela, pero también es como esa cuestión más espiritual, pero ¿o cómo? La llama gemela, esa sí es una. O la que naces, ¿o a qué se refiere? Eres tú en el otro. Yo creo que esa sí es la cicatriz de la que hablaba Platón. Y yo, si no hubiera tenido el encuentro con tanto llama y alma, no me atrevería, porque son conceptos ahorita tan, ahorita muy en boga se puso lo de la llama gemela. Pero es completamente cierto, es una intensidad, eres tú en el otro. Te gusta exactamente lo mismo, es una resonancia, es una luz tan, tan grande en ese primer encuentro que por lo general las llamas gemelas se traen a relucir todo lo que tienen que trabajar pendiente. Y por lo general hay una separación. Oye, Andrea, ¿pero entonces serían como tu espejo? ¿O es como reconocer a otra persona que dices, oye, pero somos igualitos? Sí, somos casi idénticos, obviamente no somos idénticos porque no podemos ser seres idénticos, pero sí dices, oye, no inventes. Soy yo en el otro. Reconoces en él. Y es súper, súper intensa la conexión. Es sumamente intensa. Al principio es, uno de los comentarios es, casi todo mundo se da cuenta al observar a dos llamas gemelas juntas. Todo mundo hace comentarios desde qué bonita pareja hasta literal, qué luminosa pareja. Porque imagínate, es una llama uniéndose a otra. Claro, o sea, la expansión de la energía. Y se ve completamente, completamente. ¿Tú has tenido, tú conociste ya tu llama gemela o crees que no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y lo ubicas. Sí, 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 sí. Sí, sí, como muy buenos amigos, pero que si tú dices, no inventes, haz de cuenta que soy casi yo. O sea, la forma de seleccionar a eso es que yo. Pero en llama gemela es pareja, por lo general. Ah, no. Pareja no. No, es en pareja, sí. Es en pareja, es esa dualidad, es tu contraparte, es con quien quieres. Como tú, como el yin yang, como esa completud. Sí. La unidad. Y la separación suele ser porque yo he tenido novia. Pero pueden ser amigos, también amigas. Claro. O sea, puedes llevar una relación de amistad, pero por lo general... No, pero me refiero del mismo sexo, ¿puede ser? Ah, claro. Tiene que ser diferente. No, la llama gemela, no. La llama gemela es pareja. Ok. O sea, normalmente... Y si tu pareja, si eres de tendencia homosexual y tu pareja es mujer, o sea, esa es tu llama gemela. Ah, ok. Pero a lo que voy es relación de tipo romántica, amorosa. Ah, a eso me refiero. Ah, ok, perfecto. ¿Y el alma gemela? Puede ser en amistad, puede ser en familia, incluso. Se da entre miembros de la familia, que aparte de compartir ese vínculo sanguíneo... Exactamente. Ok, perfecto. Y esa es la diferencia principal entre alma gemela y llama gemela. Oye, Andrea, y entonces, el alma gemela y la llama gemela te dan... O sea, es una... Podríamos decir que es una oportunidad para crecer. Ah, no, es precisamente el propósito. O sea, los dos. Es traer a la luz todos los asuntos que están pendientes y que le van a permitir a la otra alma aprender las lecciones necesarias para su evolución. Sí, la gente que dice, ay, qué padre, conocí a mi llama gemela, dije, híjoles, ojalá y estés listo para ver realmente la misión profunda que hay detrás. No, y el trabajo... Sí. Que está pendiente, que dices. Totalmente. Es que, ¿sabes qué? Aparte, yo creo que en la escuela no se nos educa a que el propósito de la pareja es la integración de tu propia sombra. O sea, lo platicábamos en el programa pasado. Sí. O sea, la primera pareja eres tú con tu dualidad. Ah, sí. Tú en comprensión de tu sombra. Por lo general estamos buscando que alguien se enamore de nosotros a ver si así sí logramos amar esas partes de nosotros mismos que sabemos que tienen que ser depuradas, trabajadas, perfeccionadas, evolucionadas. Entonces, como no estamos en contacto con esa sombra y no estamos trabajándonos internamente, queremos que a través de la conexión romántica va a llegar alguien que se enamore de ti a tal grado que te va a amar. Y el propósito de esa persona es hacerte ver esas partes que tú tienes que trabajar con ti mismo. Y tú de la otra persona igual, como un tipo de... La mayoría de la gente cree, dice, ya no hay mariposas, ya no hay química, deben haber hecho algo a mal y sin poderlo remediar, se separan para repetir el mismo ciclo con alguien más. Porque cuando justo llega el momento de hacer el aprendizaje... Ya no quieres, entonces ya no quieres jugar. Ya no quiero, exacto. Ya no quiero jugar y gracias por participar. Ya me voy. Y siguiente concursante. Oye, Andrea, pero entonces, la idea es entonces que nosotros nos aceptemos primeramente, como dices tú, con esta dualidad y al final seamos la unidad. Exactamente, y desde esa entereza vas a poder, si es que conoces a tu llama gemela y tienes este conocimiento, vas a poder navegar. Porque dicen que todas las llamas gemelas es tan fuerte la luminosidad del inicio que acaban separando. En mi caso fue real, pero muchas acaban regresando. O sea, hay muchas, muchas teorías. Aquí lo que es importante es que estés consciente de que el propósito del encuentro es la evolución. Más allá de todas las mariposas. Evolución personal. Y espiritual, exactamente. Elecciones, completa y absolutamente. Ok. Y cuando dos personas están en conciencia de ellos, son esas relaciones que uno más uno es mucho más que dos. Porque es el poder realmente unirte al otro, respetando su individualidad. Yo creo que te permite evolucionar a niveles de conciencia acerca de lo que es el amor. Que de lo contrario, si sigues, eliges un camino de soltería, no puedes tenerlo. Pero la gente quiere solo esta parte de la dualidad en la pareja, que es la parte romántica, la parte bonita. Así, eso no es el amor. El amor real. El amor román. No, el amor real inicia en la ausencia de las mariposas. Es cuando realmente entra el amor de esa comprensión profunda de la otra persona, que vas a poderle ayudar a su evolución y viceversa. Es donde tienen que entrar herramientas de comunicación, del tacto, de cómo decir las cosas, de la comprensión de que no hay otro. Soy yo en el otro. Si el otro me está irritando, soy yo. Es una parte de mí contenida que en el otro me saca ronchas. Pero es para que la vea en mí. Cuando tienes conciencia de ella, dejas de pelearte con el otro y te das cuenta que el otro no es otro y con quien estás peleando es con tu propia sombra. Oye, Andrea, entonces, en la medida que nos convirtamos en observadores de nuestro propio ser. Exactamente. O sea, entonces ahí tendremos la oportunidad de empezar a verlo así. De que no es el sueño. Y manifestar una pareja evolutiva, no esas parejas que acabas viendo que siguen juntos, aunque ya no hay nada más que la flojera de divorciarse y repartirse las cosas. Y como muchos divorcios acaban siendo genuinas carnicerías, me dicen, no, mejor pa' qué, no le muevo. Pero que ves que ahí no hay evolución, no hay convivencia, no hay, ya no hay esa emoción. Y deja de haber esa emoción porque sientes que el otro ya es un misterio. Ya no sientes que no hay nada que descubrir en el otro porque aparte tú no estás redescubriéndote a ti. Tú tienes que estar en constante reinvención contigo. No puedes esperar que el otro le ponga esa chispa de canela, de pimienta, de sal y pimea tu vida. Si no la tienes tú con tu misión antes del otro, tú acordaste ser tú. Hacer un papel, para mí eso es la escritura, la oratoria, mis talleres, mis pacientes, eso. Si tú me quitaras eso, estaría muerta en vida. Y si aunque yo estuviera perdidamente enamorada y aquí estuviera acá con mi llama gemela eventualmente, todo eso va a cobrar un lugar. ¿Y qué te queda? Tu misión, que puedes compartir ese sentimiento de estar tan completa con el otro y el otro contigo. De verdad, dos personas enamoradas de su vocación, en conciencia de sí mismos, del propósito de la pareja, como una posibilidad de evolución. Híjole, son las parejas de esas que ves y que inspiran. Y que ves cómo van evolucionando, cambiando y se van mejorando incluso físicamente. Yo conozco contadas parejas así, pero sí las hay. Pero tiene que haber esa conciencia. Aparte, también la conciencia de que cuando se nos impuso desde esta película de como ya le diste el sí, solo vas a desear a esa persona, no tiene el más mínimo conocimiento de la biología ni la naturaleza humana. Hay algo que se llama, lo platicamos la vez pasada, saciamiento de un instinto. Una vez que el instinto es saciado, el deseo va a bajar. Es inevitable. Pero no hay conciencia de ello. Y hay la sensación de algo ya no es igual, esto ya no funciona. No, es ahí donde entra el enamorarte a un nivel más profundo por otros motivos. Lo que permite que la atracción física regrese. Pero como ya no hay ese descubrir al otro en esos niveles, nunca se da esa posibilidad de los otros tipos de enamoramiento. O sea, tampoco te permites llegar a esos niveles tan profundos. Porque muchas veces dicen en relación, no, pues ya se acabó. Ya no siento algo y asumes que alguien hizo algo mal. Es como, pero exacto. Y se repite el ciclo porque el saciamiento del instinto va a pasar siempre. Pero imagínate que nos enseñaran eso desde la educación. Es decir, va a llegar un momento como cuando aprendes a manejar en estándar, chica. Que vas a escuchar que el motor ya dio todo lo que podía. Es momento no de dejar el coche y decir, este ya no sirve. O de tonar de la primera y vámonos. Es momento de meter el cloch y cambiar la velocidad. Así es. Y entrar en otra dinámica de la pareja. Pero esta, y hay tercera, cuarta y re, o sea, dices, no hay esa comprensión. Por eso la mayoría de las parejas se tuenan, se quedan en primero y se quedan ahí estancados. Y son de las parejas, perdón, pero yo siento que es lo que abunda. Parejas que no hablan. Que, o parejas muy mediocres, entiendes, que no está habiendo esta posibilidad de conocerte en niveles cada vez más profundos de ti mismo a través del otro, ¿no? Porque siempre hay esta, vamos a llevarla en paz, no vamos a conocernos bien, entonces. Sí, sí, como esta distancia, ¿no? Exactamente. Oye, Andrea, pero entonces aquí podríamos estar hablando de esas personas que repiten patrón y que dicen, pues fíjate que ya no estoy enamorada, entonces ya, me divorcio y buscas a otra persona y otra persona, me divorcio, no, me divorcio, me divorcio, me divorcio, me divorcio. Y ahí andan como 10, 15 divorcios. O gente que sigue casada y con 10 mil amantes o parejas alternas buscando suplir eso. O suplir eso, pero el punto es, entonces, si esa persona se siente vacía, siempre se va a sentir vacía. Hasta que no haga su trabajo interior y diga, a ver, ¿qué? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué la va a saciar? Nada. Nada. Pero es lo que platicábamos la vez pasada, si con lo que tú eres y tienes ahorita, no eres feliz con la pareja que te falta tampoco. Es lo que decía esta persona que sigo, San Gurú. Si tú ahorita no eres feliz en este momento con lo que tienes, efectivamente, ni con la casa, la mansión, ni con el helicóptero, ni con el avión vas a ser feliz, no vas a ser feliz. Porque no hay esa conexión interior de tú, tu dualidad y tu propósito. Cuando tienes eso, todo lo demás empieza a acomodarse en consecuencia. Ay, el tiempo se nos... Sí, vi ahí una manita. Sí, mamá. Muy bien, gracias Andrea. Nos vamos a la segunda pausa y regresamos. Va. Vallarta nos une. Regresamos. XHU GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo, para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de la Costa y la Preparatoria Regional de Puerto Vallarta, te invitan a participar en la Carrera Leones Negros Diagnóstica dos mil veintitrés. Inscríbete en nuestra página oficial y participa en la carrera más importante de la región. Puerto Vallarta, 8 de octubre. Tuatlán, 22 de octubre. Y Cabo Corrientes, 29 de octubre. En manada, prevenimos y luchamos. Participa en la Carrera Leones Negros Diagnóstica dos mil veintitrés. Sé parte de la manada. Rugimos de corazón. Aviso importante. En esta temporada, mantengamos nuestras calles limpias, ya que por la basura se provoca desinundación. La lluvia arrastra los drenajes, estos desechos, tapándolos, y haciendo imposible la circulación del agua. Además de que mucha de esta basura termina en ríos, arroyos y el mar. Sin basura, Vallarta limpio. 104.3 FM. Sigue nuestra página de Facebook, Radio UDG. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy, si nos acaba de sintonizar, es almas gemelas. Hoy llama gemela y está con nosotros la terapeuta Andrea Beitzner, terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW Clínica en Trastornos Alimenticios. Oye, Andrea, estábamos hablando, ahorita que nos fuimos al corte, que decías que mucho también es que, pues, no nos los enseñan. No es parte de la educación que recibimos, pero también comentábamos de que un poquito de que no está la educación que nos enseñan. Y otro poquito en que no tenemos espíritu de buscar, de investigar, de leer, de buscar otros contenidos que nos puedan llevar a otro tipo de resultados. Es que la gente está felizmente anestesiada. Mientras la cosa... Con sí, con un sí. Eso me encantó. Con una dona, una chela, un taqui. Y no quieren hacer mayores cambios. O sea, sí. Y mientras tú les mantengas su nivel de anestesia y no les agites el barco, ¿para qué hacer algún cambio si no estoy tan, tan mal, no? Pero luego, ¿qué ocurre? Digo, lo mencionaste, soy psicoterapeuta en Trastornos de la Alimentación. Se aparece una bulimia que obliga a ese matrimonio a hacer algo. O en los hijos, ¿no? No, no, el hijo en donde aparece el trastorno es porque está pidiendo a gritos a la constelación familiar a hacer cambios obligatorios, que de lo contrario hubieran seguido felizmente anestesiados. Si el hijo no los obliga a hacer ese ajuste, vamos. Sí, pero ya cuando tu hijo tiene una anorexia nervosa de aquellas o una bulimia que es incontrolable, vas a verte forzado a hacer un alto en el camino y revisar toda la dinámica familiar. Por eso me han de ver como que comió esta cuando les digo, vas a dar gracias, que se presentó el trastorno alimenticio porque de lo contrario hubieran seguido. Y esas disfunciones siempre salen. Cuando ese malestar de las dinámicas de pareja, de esa cómoda anestesia, o acabas comiendo de más y ahí están los índices de obesidad, ¿no? En todo el país. No, completamente. Es la forma de la comida, es la forma de anestesia oral más común. Y si no ve los índices de obesidad que tiene este país, que le está costando 150 en promedio, 150 mil millones de pesos por sexe año, contrarrestar las consecuencias del sobrepeso y obesidad. Entonces, por eso sé que esa es la primera forma de gratificación a este mercado de lágrimas de donde yo pues cómodamente me anestesio. Del drama, del no querer ir más allá, del no entrar en mí. De no entrar en mí, de no profundizar en una relación, de mantenerlo ahí todo muy en la superficie, muy por encima, disfuncionalmente funcional. Hasta que aparece una situación que obliga a la familia entera a hacer cambios y forzosos. Entonces, en los que se presenta un trastorno alimenticio, todas a final del tratamiento sí me acaban reconociendo que fue una bendición porque efectivamente hubieron matrimonios que se repararon, hubieron otros que se separaron en la luz. Y en la luz todo es hermoso, ¿sabes? Incluso las separaciones. ¿Qué hablas cuando hablas de la luz? En la luz, en la comprensión, en el amor, en la comprensión de que a lo mejor tenemos que vivir un ciclo y lo mejor ahora es separarnos sin hacer de esta separación una verdadera carnicería, como he visto varias parejas. Donde incluso no les importa, se vuelve una disputa de quién tiene la razón y no les importa dañar a los hijos en el proceso con manipulaciones para hacer sufrir al otro a través de los hijos. Entonces, los hijos, se vuelve eso una guerra y los hijos la del armamento. Entonces, he visto tantas cosas, Edith, que está cañón. Está cañón, yo me pregunto hasta qué extremos tiene que llegar una persona antes de que te des cuenta de que la vida misma te va a detener. Y estas cosas siempre acaban cobrándose. Y por lo general es en el cuerpo. Lo que te decía es de malestar, estas cosas que estás anestesiando, si la anestesia fuera la manera de que no te afectara, adelante. Pero sé que esas cosas salen siempre. Van a salir en forma de tumores, de cánceres. Enfermedades. Enfermedades, lo que sea, o mala fluidez económica. Esas cosas siempre se manifestan. Porque una vez más, rezando al principio del programa, no estás viviendo en alta energía, vibración y frecuencia. Entonces, la vas a acabar pagando de alguna u otra forma. O sea que estamos obligados a hacer un alto y irnos hacia adentro y trabajar nuestras issues. Completa y absolutamente problemáticas. Pero a la gente no le gusta trabajar sus issues. Eso te lo digo como psicoterapeuta. Preferirías seguir con la comodidad de su vida normal. Por eso, cuando un síntoma aparece, el síntoma te obliga a hacer ese alto en el camino. Te obliga a asomir todas esas cosas que están pendientes. Si no lo haces, el síntoma muta, buscando otras vías para completar las lecciones inconclusas. Entonces, si ya tienes una infección, sí, claro, tómate el antibiótico, te puede salvar la vida. Pero tienes que hacer el trabajo emocional detrás. Si no es infección, va a cobrar otra forma, de otra manera, porque tienes que hacer el trabajo. Una infección delata un conflicto. Ah, ok. Y para ver el tema del conflicto, tienes que ver el órgano afectado. Eso se llama biodescodificar una enfermedad. Que si no haces el trabajo de biodescodificación, vas a hacer una itis con patas. Te vas a ir de la colitis a la gastritis a la initis. Y a dar vueltas en la rueda psicofármaca. Ok. Del psicofármaco y de las medicinas y de la farmacia, de la pastilla que te quita los efectos de la otra pastilla. Y entonces, por eso es indispensable lo que tú dijiste. Hacer un alto en el camino, ver hacia adentro. Darte cuenta que la solución no es encontrar a tu alma gemela o que te reencuentres con tu llama gemela o que te reencuentres. No hay nada allá afuera. Si adentro todo está en armonía, todo está bien, vas a poder estar bien sola, acompañado con quien sea. Pero todo parte de este bienestar interior. Pero tienes que estar dispuesto a hacer cambios. O sea, la gente quiere adelgazar, pero no quiere darse cuenta de qué trauma es el que la comida le está anestesiando. Entonces, no me preocupes. Cuando me dicen, es que me molesta porque los terapeutas preguntan acerca de la infancia. Siempre les contesto lo mismo. Te voy a contestar lo que contestaron Bonnie y Clyde. A ver, ¿qué contestaron? Cuando les preguntaron por qué roban bancos. Porque ahí está el dinero. O sea, por eso pregunto de la infancia. Porque ahí está el dinero. Ahí está todo. O sea, punto. Y si no estás dispuesto a ir ahí, porque todos mis pacientes tienen la misma edad. Un niño interior lastimado. Pueden llegar en un cuerpo cronológico de más o menos años, pero siempre la edad es la misma. Un niño interior lastimado. No trabajado. No trabajado y que viene repitiendo programas que en muchas ocasiones son transgeneracionales. Lo que nos comentabas. Que ni siquiera son de él. Yo digo que en la educación debería haber psicoterapia. En las escuelas básicas deberían haber más. Para precisamente, o sea, cualquiera puede aprender a leer y a sumar, pero tener un buen empleo, mantenerlo, es una cuestión de merecimiento. Que si no tienes autoestima, no vas a retener nada. Aunque tengas el título, no te van a contratar. Porque a nivel de energía y frecuencia estás emanando el no me lo merezco. Exacto. Y la gente luego no entiende por qué le va mal. Una vez más, no hay buena o mala suerte. Hay energía, vibración y frecuencia. Si en tus archivos genéticos hay la lealtad y los programas infectados con la escasez, no te van a dar la chamba bien pagada. O sea, te van a dar la que te dé para que mantengas el drama de la supervivencia. Y la verdad está de flojera eso. O sea, mucha gente llama a eso vida. Y yo no lo entiendo porque vinimos a hacer otras cosas. Y luego, en ese contexto que nos estás diciendo, está la gente también, o habemos gente reflexionando, y llega un punto donde ya estás en los, no sé, 60, 70, 80, 90. Igual nunca te llega, igual tienes que repetir. Pero llega un punto donde dices, pero esta no es la vida. Esta no es la vida. Completamente. Entonces. Dices, ¿de qué va la vida? O sea, estudiar, estudiar, pagar, reproducir, tener hijos, mantener. Y no, 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 eso no es la vida. Por favor, da un paso atrás y salte de la película. Exactamente. Y ponte a investigar los verdaderos misterios de orígenes del universo y te vas a dar cuenta que eres magia pura para manifestar una misión que elegiste antes de nacer. Ese es el despertar. El darte cuenta que eso que te han dicho que es la vida, no es. No es la vida. Ese es el sueño. Así es. Cuando despiertas dices, ahora sí, ya vi. Andrea, y es increíble el darte cuenta cómo esta energía sí funciona. Completamente. Sí se sincroniza. Sí no hay casualidades. Dicen, hay diosidades. Sí, sí las hay. Exactamente. Y te empiezas a dar cuenta cómo entras a un vórtice. Exactamente. De energía, que lo que tú pidas, Andrea, aquí está. Mira, Andrea. Completamente. He hecho estos ejercicios porque me encanta y digo, bueno, lo voy a hacer. He manifestado, por ejemplo, tan sencillo, una fragancia que me encantó. Y qué hermosa fragancia. Se la voy a pedir al universo. Se la pedí al universo. La fragancia. Pues no me llegó una, reina. Me llegaron tres fragancias de la misma, de tres diferentes personas. Así es. Entonces dices, esto es. Es cuando haces resultados cuánticos, pero la cosa es creer lo que crees. Sí, claro. Y darlo por hecho. Tienes que ya agradecer porque ya es tuyo. Así es. Cuando tú dices, quiero tener tal cosa. Así es. Lo que manifiestas es el deseo de tenerlo. Exacto. Más no tenerlo. Exacto. Hay que saber pedir. Y es dando las gracias porque eso que deseas ya existe. Simplemente no estás experimentándolo. Pero eso que deseas ya existe. Eso es importantísimo saberlo. Entonces es con esa convicción que eso que es tu anhelo ya está. Da gracias y suelta los cómodos. Exacto. Y por Dios, que todo se acomoda y manifiestas. La gente cree que... Ah, ya. Que tenemos que ir a un corte comercial. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. Va. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio UDG. La radio que llevas en la memoria. Escultura, pintura, literatura, música, danza, cine. Los movimientos artísticos pertenecen a un tiempo en constante cambio. Un movimiento perpetuo. Una charla entre alumnos, profesores y artistas. Estar o no estar de acuerdo en el universo de las artes. Movimiento perpetuo. Promoción, difusión e información de lo que acontece en el mundo del arte. Escúchenos los jueves de siete a ocho de la noche a través del ciento cuatro punto tres FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Participa en la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA dos mil veintitrés. Este año dedicado al ensayo literario. Las obras presentadas deben expresar o recrear elementos propios de la cultura y lengua de los participantes para contribuir al desarrollo, promoción y difusión literaria en idiomas indígenas. Fecha límite para entrega de trabajo, siete de agosto de dos mil veintitrés. Consulta las bases en triple W punto cunorte punto UDG punto MX diagonal PLIA. Nuestra vida está llena de personas, momentos y recuerdos que atesoramos. Y así haya pasado toda una eternidad. Si hubo una canción en ese preciso instante, ella nos traerá de nuevo ese sentimiento que volverá una y otra vez. Quiero ayudarte a crear o revivir estos momentos con música increíble. Soy Alisa Alcido y te espero en Al Final todos los sábados a las nueve de la mañana por el ciento cuatro punto tres de F1. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Vallarta nos une. Regresamos. Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es almas gemelas o llama gemela y está con nosotros la terapeuta Andrea Beitzner, terapeuta, escritora y directora de la Fundación AW, clínica especializada en trastornos alimenticios. Y estamos hablando precisamente antes de irnos al corte, estábamos hablando de el poder de la manifestación. Exactamente, que todos estamos manifestando acorde con nuestra vibración, nuestra energía y nuestra frecuencia. La pregunta es, ¿qué quieres manifestar? Primero darte cuenta que sí estás manifestando. Y estás manifestando a corte con todo un sistema de creencias conscientes o inconscientes y esto es lo que se llama tu vida. Pero en el instante en el que empiezas a conocer los verdaderos misterios y principios que rigen al universo y te entregas, ahí es donde ocurre, entre comillas, la magia. Se hace el clic. Se hace el clic porque lanzas esta vibración que se precipita en un campo cuántico y luego simplemente se manifiesta. Así es. Pero tienes que dar gracias de antemano de que eso ya existe. Ya es un hecho. O sea, la fe es dar por un hecho aquello que los ojos no ven. Así es. Pero es darlo por hecho. O sea, tú no tienes la más mínima duda que va a salir el... O sea, que es de noche a tal hora, con esa certeza. Y aparte, uno de los principios es que es fácil. ¿A ti te cuesta trabajo creer que mañana va a amanecer? No. Exactamente, eso sí es fácil. Exacto. Exactamente. Es el mismo principio. Cuando yo estoy coacheando y ayudando a que consiga la chamba que quieres, ya es tuya y es fácil. Exacto. Tan fácil como lavarte los dientes es difícil. No, es algo que haces y está a tu alcance. Lo otro igual. La visualización, tú decías, siéntete. Muy importante. Y compórtate como si eso que anhelas ya hubiera ocurrido. ¿Qué expresión tendrías en la cara? ¿A qué olerías si ya tuvieras el empleo que tanto sueñas? Sí, dirías de feliz, ¿no? Exactamente. Disfruta. Siente que estás ahí. Exactamente. Que ya lo hiciste. Sí, porque esto genera un campo morfogenético, lo cual se precipita en este campo y lanza en esto que se llama el holograma en el que está todo. Estamos en una red donde todo está interconectado, holográficamente informado. Una vez que tú ya te sentiste y lo diste por verdad, ya está hecho. Sucede. Ya está hecho. Hecho está. Y seguir con tu día y hecho está. Sí, porque hay algo muy importante, Radio Escuchas, Andrea, y cuando uno manifiesta, uno no tiene que preocuparse por los cómos, cuándo, a qué hora, nada de eso. Bloqueas los caminos. Exacto. Tú simplemente pide lo que quieres. Afírmalo. Afírmalo. Siéntelo. Exacto. Vete ahí. Gracias por el tal, tal que ya es mío. Exacto. Que ya está aquí y ahora lo gozo y lo vibro en cada célula de mi ser. Así es. Y suéltalo. Fíjate, voy a platicar algo que me pasó hace como dos semanas, yo creo. Quedé de verme con unas personas en un restaurante, X. Entonces resulta que llego a otro restaurante. Yo pensando que en ese restaurante no sabíamos qué o de ver. Llego a ese restaurante y me siento. Llega un amigo y me dice, ay, te llamé con la mente porque fíjate que tengo una pregunta que hacerte acerca de unos trámites migratorios y no sé qué, no sé qué. Ah, perfecto, me puedo sentar. Le digo, sí, siéntate, estoy esperando unas personas, pero siéntate. Me dice, yo vengo a otra reunión con otras personas, ahorita me voy para allá, yo, está bien. Platicamos, me dijo su, me hizo su pregunta, platicamos lo que tú quieras. Llegan las personas con las que él se iba a sentar, vienen, me saludan y se sientan y les digo, no, su reunión va a ser allá porque yo tengo otra reunión. O sea, no vienen, no venimos juntos. Ah, ok. Entonces se van a su propia mesa, a su reunión. Y yo esperando, dije, oye, qué raro que ya se hizo tarde y no han llegado. Me mandan un mensaje y me dicen, ¿dónde estás? Porque estamos en tal restaurante y no has llegado. Ah, es que estoy en otro restaurante. O sea, me equivoqué de restaurante. Entonces dije, ve, nada más. Llega mi amigo otra vez y le digo, me dice, ¿te vas a ir, te vas a quedar? Le dije, no, ya me voy. Digo, de hecho, yo me equivoqué de restaurante. Digo, pero mira, se cumplió el cometido. Me querías ver, nos vimos. Exactamente. Y me voy. Básicamente llegué nada más a... Esas conexiones, Alma, en esta red holográficamente informada, donde llegó el llamado y tu brújula te llevó a un lugar donde tenía que haber un encuentro. Totalmente. Sí. Y es impresionante y da un gusto confirmarlo. Sí. Cuando dices, atraje tal cosa, manifesté tal otra, porque empiezas a agarrar esa confianza, ¿no? En que esto efectivamente no son golpes de suerte. Son simplemente alineaciones energéticas. Y abrir ese campo es como quitar todos los condicionamientos y manifestar. La gente cree que le va mal y demás, cree que ese no está destinado a nada, está programada. Son cosas distintas. Oye, Andrea, pues el próximo... Ay, el tiempo se nos está yendo tan rápido. Andrea, pues igual, a ver si la próxima semana o en 15 días, de acuerdo a tu agenda también, hablamos de este poder de la manifestación. Sí. Para que nuestras redescuchas vean que existen otras herramientas, que existen otras oportunidades, que existen otras maneras de vivir la vida. Otras formas de ir por la vida que son infinitamente más elegantes. Así es. No tienen nada de elegante tronarte los nudillos para ver cómo vas a apagar la luz. Exacto. Y no tienen nada de espléndido vivir apenas librándola, ¿no? Como ya pagaste las cosas básicas, tienes el derecho a vivir la vida que siempre soñaste. Así es. Y eso no es un derecho que se le concede a un ser humano, es el derecho de absolutamente todos. Entonces, los misterios de cómo manifestar, cómo saber mantenerte, cambiar, sobre todo liberar frecuencia vibratoria, que es lo que te impide atraer otras cosas. Y ese es este bagaje, ¿no?, de traumas que están ahí compartimentalizados, pero que ahí están. Entonces, sí, con mucho gusto aquí estaremos para ayudarle a la gente cómo, como tú dices, cómo encontrar otra manera de ir por la vida. Así es, de elevar nuestras frecuencias vibratorias, de darnos cuenta que esta vida es mágica. Completamente. Y que estamos destinados a ser lo que somos, mágicos y poderosos. Creadores. Creadores. Creadores de recordar por qué elegimos ser justo el ser que somos en este momento del tiempo para recordar que tienes un poder creador. Para manifestar esa vida que elegiste venir a vivir. Todos esos sueños no se te fueron puestos ahí para hacerte sufrir porque no ibas a alcanzarlos. Están ahí porque son tu destino. Ese sí es tu destino. Lo demás son programas que puedes cambiar, sanar, desactivar. Para irte. E ir elevando tu frecuencia vibratoria. Y llegar exactamente. Simplemente a que las cosas se te alinen y se te den de manera fácil. Claro que sí, amiga. Pues el tiempo se nos está terminando en este segmento. No nos queremos despedir sin antes dar las gracias a la gente que nos está siguiendo por Facebook. También tenemos a Lauris Sajer desde la Ciudad de México. Saluditos, Lauris. Al licenciado y maestro José Ángel Estrada, saluditos también. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar a su casa, a su coche. Y de seguirnos cada semana. Muchísimas gracias al señor Raúl que nos escucha cada semana, puntualito. A la señora Flor también que nos escucha. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias. Andrea, como siempre es un gusto tenerte aquí. Por favor, unas palabras de despedida para nuestro radio. Claro que sí, viniste a manifestar tus sueños. O sea, tienes que creértela que este juego de la supervivencia no es por lo cual estás aquí. La vida puede ser mágica, tienes todo el derecho. Búscale, sintonízate, éntrale, porque eres el proyecto más importante de tu vida. Es este despertar y recordar que viniste a manifestar tus sueños. Dejo rápidamente mi teléfono, por si alguien le interesa. Es el 5575-050857. Repito, 5575-050857. ¿Y tu red social en Facebook? En Facebook puedes seguirme como Andrea Beitzner, con W. En Facebook ahí puedes seguirme y encontrar contenido increíble. Claro que sí, por Radio Escuchas no nos resta más que darle las gracias. Y a ustedes, chicos, muchísimas gracias, Jorge Cue, Diego Morales y Chepe Gómez por hacer esto posible. Gracias, gracias, gracias. Y nos escuchamos la próxima semana. Claro que sí. Hasta luego, Andreita. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bayarta nos une. Un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas y mucho más. Bayarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima. Bayarta nos une. 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 Bayarta nos une.